Estamos con Rosario Flores, que nos está presentando hoy, Lola, una serie documental que en una época en la que hay una fuerza tremenda de las series documentales, ¿qué de especial tiene esta serie, Rosario? Bueno, tiene especial de que la gente que no conozca muy bien a mi madre personalmente, como artista sí, aparte de como artista la va a conocer muchísimo más aquí. Vamos a pasar por todas las etapas de su vida desde que empezó hasta que se fue y realmente vais a conocer a esa Lola que tenía todos los dones, que era generosa, buen artista, ser humano, que luchaba por el arte, que se bebía la vida. Yo siempre digo que mi madre tenía todos los dones y que estaba iluminada. Ella se encargó perfectamente de contar su vida en su coraje de vivir, en su libro, pero aquí hay también muchos artistas jóvenes que mi madre ha sido inspiración de ellos. Y bueno, pues para mí es un orgullo que mucha gente que empieza ahora y que quiera ser artista pueda tener este documental y que se pueda inspirar en ese torbellino que era mi madre, en esa energía, en esa bomba explosiva que era. Que era genial e irrepetible. Hablas de conocer y hablas de inspiración. Quiero empezar por la palabra conocer. ¿Qué has conocido de tu madre en esta serie? ¿Si has conocido algo? Bueno, he conocido lo trabajadora que era, lo dura que era la vida al principio, cómo cantaban con un palmero y con una guitarra sin ni siquiera micro, a pulmón, cómo luchó por ser Lola Flores en esa época, cómo dejó esa estela de amor en todos los seres humanos, cómo todavía sigue viva después de tanto tiempo y cómo la gente joven, con mucho talento, se inspira en Lola Flores y todo el mundo siente la energía de Lola Flores. Ella era una bomba explosiva que no habrá otra igual y yo creo que desde el cielo la mandaron a la Tierra para iluminarnos a todos y para enseñarnos una lección de vida muy positiva para disfrutar de la vida y ser feliz y tener alegría, pase lo que pase. En serio, te quiero preguntar porque al hilo de la inspiración también que te decía antes, es totalmente un referente para todas las generaciones que vienen, la generación alfa que se conoce, la generación Z, ¿cuántos seguidores crees que tendría hoy en redes sociales, en Instagram tu madre? Mi madre sería la pionera, vamos, además. He visto que tienes tú casi 700.000, ¿ella cuántos crees? Yo creo que 700.000 millones tendría ella, probablemente. Ella sería, además, la gente yo creo que estaría esperando a ver qué mensaje, a ver qué dice, porque la gracia de ella y lo oportuna que era y lo genial que eran sus cosas, eso era siempre digno de admirar. Rosario, no te vamos a ver más en la Vodkits esta edición, ¿era el momento de parar? Bueno, vamos a hacer un descansito, porque llevo muchos años y ahora estoy con la gira de Te lo digo todo y no te digo nada, me voy a Norteamérica ahora, pero realmente la voz y yo somos una familia maravillosa, mis niños, les digo desde aquí, que tranquilos, que no los voy a dejar, solo que voy a descansar un poquito porque ya llevaba mucho tiempo y bueno, pues la vida va cambiando, pero que mis niños son mis niños y mis monstruos son mis monstruos. Muchas gracias, Rosario. Gracias, hasta siempre. Gracias. Gracias.